¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Feliz sábado a todos y bienvenidos un día más a drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Vaya día tenemos por delante. Hoy se abren las inscripciones del Campus y el 3x3. Proyectazo con Calderón. Tenemos muchísimas ganas de contaros todos los detalles que sabemos hasta el momento, que tampoco son muchísimos, pero son suficientes para que os podáis todos inscribir a lo que queráis. Y una cosa, un detalle... Es con Calderón este vídeo, os lo vamos a contar con él. Sí, aparece ahora, José. Lo que pasa es que, de hecho, os podemos contar que habíamos grabado una intro, pero es que se nos ha olvidado decir una cosa muy importante, entonces hemos tenido que repetir la intro. La cosa muy importante es, todo, absolutamente todo, mixto. Tanto el Campus como el 3x3. Se pueden apuntar chicos, se pueden apuntar chicas, puede haber equipos mixtos en el 3x3, puede haber equipos de solo chicas, de solo chicos, absolutamente lo que queráis. Libertad absoluta. No va a haber separación. O sea, esto va a ser... Puede haber un equipo que sea de cuatro chicos, otro que sea de cuatro chicas, otro de chicas y chicos, y se enfrentarán todos entre sí, ¿vale? Es una única competición de 100 equipos y se puede apuntar quien quiera. Y el Campus Mixto también. Eso es. Ahí está. Vamos para él. Hoy, amigos, tenemos un vídeo muy especial, como os podéis imaginar. Todos los vídeos con José son especiales, pero es que encima hoy se abren las inscripciones del proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo, tanto nosotros como José, como la familia de José, como Carlos, como mucha gente involucrada en esto. Y hoy se abren las inscripciones y queremos que este vídeo sirva para que os enteréis bien de lo que va a incluir todo y de cómo os podéis apuntar a las dos cosas que tenemos entre manos y que son tremendas. José, ¿cómo estás, tío? Muy bien, muy bien. Pues, oye, la verdad que estábamos esperando que llegase este día, porque parece que no, pero desde aquella primera conversación de, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué si hacemos? Pues aquí estamos. Aquí estamos ya, Campus 3x3. Y nada, con ganas de explicar a todo el mundo cómo hacerlo y con ganas de que realmente de que lleguen esas fechas, porque yo creo que va a ser una semana muy chula. Sí. Tenemos seis gráficos preparados para explicaros muy rápido en qué va a consistir, lo que vais a poder tener y todo, pero lo primero que voy a decir es, vamos a dejar los enlaces abajo. No sé si será uno o dos, todavía no lo sé. Os dejamos los enlaces directos abajo para que vayáis a Oclo, que es la aplicación, os registréis y cojáis vuestra plaza cuanto antes, porque yo no sé lo que va a durar esto, José. Poco, yo creo que van a durar poco. Y menos después de que expliquemos todo lo que se viene. Vamos para allá. Vamos a empezar contando los tres partners con los que arranca este proyecto. Perfecto. Esperemos que sean muchísimos más. Por supuesto. De hecho, toda marca que esté viendo este vídeo. Oye, aquí estamos nosotros. Estamos abiertos. Aquí está José Manuel para que entréis al proyecto si estáis interesados. Pero de momento, como veis ahí, tenemos a nuestros amigos de 24 segundos, tenemos a Wilson y tenemos a Oclo, que son las tres marcas con las que arrancamos y que nos hace muchísima ilusión. Sin ellos, pues no podríamos estar dando estos pasos, claro. Bueno, y no podríamos ofrecer lo que vamos a ofrecer. Oclo va a ser la plataforma a través de la que vamos a hacer todas las inscripciones. Plataforma que también tiene, por cierto, relación con José. Wilson nos va a ofrecer muchísimas cosas, pero ya vais a ver que, bueno, por ejemplo, mochilas, balones, un montón de cosas. Y 24 segundos, varias cosas muy chulas, muy, muy chulas, que os iremos contando con el tiempo. Pero una primera chulísima para todos los chavales que os apuntéis al campus que vais a ver ahora en una diapositiva de las primeras. Y luego, José, pues las demás que vayan entrando, bien recibidas serán, ¿no? ¿Te llaman a ti, José, o que nos llamen a nosotros? ¿Cómo quieres que lo gestionemos esto? Bueno, yo creo que lo podemos gestionar entre todos. O sea, yo creo que vamos a intentar, como lo hemos hecho hasta ahora. Esto va en equipo, así que seguro que hay algunas que os van a entrar directamente a vosotros. A otras que habrá algunas que tendremos que decir que no, porque, claro, al final no podemos tener a Muchita, a todo el mundo que quiere estar en este proyecto. Y nada, para adelante. O sea, que todo sumo, por supuesto. Oye, me estás hablando el teléfono justo ahora, ¿eh? Me equivoco. ¿Te estás hablando el teléfono? No, ojo, ojo. La verdad que no. Bueno, vamos a empezar hablando del campus. Drafteados Calderón. Ojito, del 2 al 8 de julio en Madrid. Campus Universidad Alfonso X el Sabio para menores de edad, nacidos entre 2006 y 2011. Importante. Plazas totales, 200 plazas. ¡Po! ¡Corre que vuelan! Sí, sí. En este momento ya la mitad no están disponibles. Bueno, hay varias además que tenemos ya cerradas antes de empezar. O sea, que esto de verdad que va a ser una cosa... Igual, igual... ¿Es posible que se acabe no hoy mismo? No, ¿no? Es imposible. No sé. ¿Tú qué crees, José? Yo creo que sí, ¿no? José tiene más experiencia en esto. Igual... Hay que tener tranquilidad. Yo creo que primero hay un boom, ¿vale? El primero es como boom. Y entran los primeros 60 que están ahí, que parece que es que ya sabían dónde... Cómo tenían que hacerlo. Y luego empieza poco a poco, ¿no? Pero es verdad que es lo que habéis dicho. Yo creo que cuando todo el mundo se entera exactamente de lo que este campus ofrece en cuanto qué es lo que se va a dar, qué es lo que van a recibir, yo creo que ese boom de que yo digo de 50 a 60 igual son de los ciento y muchos y van a quedar pocas plazas después. Vamos a ver, vamos a ver. Hay una cosa que desde el principio hemos querido hacer y esto se lo decimos a todas las personas que estén viendo este vídeo con intención de sumarse al campus, que es por un lado que fuera en un sitio premium y eso podemos decir que lo hemos conseguido. La universidad con la que lo vamos a hacer tiene unas instalaciones tremendas y nos hace muchísima ilusión. Que de hecho se inauguran ahora en mayo, o sea que vamos casi a estrenarlas, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. No va a haber polvo en el suelo, no va a haber manchas. Todo nuevo, tío. Todo nuevo. Está todo nuevo. Todo nuevo. Y la segunda cosa que era muy importante para nosotros es, los chavales que vengan queremos que se lleven un montón de cosas. La mejor experiencia posible en general y eso conlleva también cierto equipamiento, porque uno sabe que si se ponen las cosas correctas al final se siente LeBron James. ¿Qué otro campus del mundo incluye unas zapatillas en el precio de la inscripción? Tremendo. Vamos a poner en pantalla todo lo que te llevas si te apuntas al campus, evidentemente alojamiento, comidas, entrenamientos diarios, actividades con un montón de chavales. Hay que decir que es interno el campus. Es interno el campus. Eso es. Camiseta de tirantes, pantalón de juego oficial, camiseta de manga corta, mochila Wilson. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y unas zapatillas Nike Freak 4. ¡Oh! ¡Hija de mía! Esto es gracias a nuestros amigos de 24 segundos con los que vamos a hacer muchas cosas chulas también en el campus. Sí. Todo esto por 550 pavos. Correcto. Que si tú te vas a comprarte la equipación, las zapatillas, un alojamiento durante tantos días, comidas, tal... Bueno, eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer. Se te va... Eso no lo puedes hacer. He dicho LeBron James, pero era Giannis, ¿no? ¿Te sientes Giannis en esas zapatillas, José? Por supuesto. Sí, hombre. Bueno, cualquiera de los dos, vale. Oye, que cada uno se sienta lo que quiera. O sea, que con unas pedazos de zapatillas. Pero no, genial. La verdad que es una... Nada, importante. Yo creo que es increíble y que... Bueno, y eso será parte, ¿no? De todo el paquete que van a recibir. Y al final, como habéis dicho, ¿no? Yo creo que incluir algo así hace que el campus sea más especial si cabe. Sí. Yo creo que está bien también que le digamos a la gente, que esto lo preguntarán mucho, que nosotros vamos a estar. O sea, que quiero decir, José y yo, nuestra intención es ir todos los días. Al final, estaremos en plena agencia libre, con lo cual vendremos a currar a la OFI por la mañana. Y luego, por la tarde, la intención es pasarnos todos los días por el campus para hacer diferentes cosas con vosotros. Y José estará en la última parte del campus, ¿será verdad? Sí, porque tengo que estar, como habéis dicho, con la agencia libre, pero en Cleveland. Pero nada, yo llegaré allí y estaré los tres, cuatro últimos días, más el 3x3 del domingo, claro. O sea, me pierdo solo, digamos que me pierdo la, no les doy la bienvenida, pero estaré con ellos muchos días. Claro, bien, eso es. O sea, José va a ganar el anillo con los Cavaliers, después tiene que retocar un par de cosas. Para elegir a Wenbanyama, ¿no? Para elegir a Wenbanyama y hacer un traspaso para Gianni Santetokounmpo. Y después ya se viene al campus con nosotros y al 3x3. A estar con vosotros un rato. Planazo de verano para el Fernando Calderón. Claro. Y ya cerramos también el campus para el año que viene. En tres sedes, no solo en Madrid. Cosa importante, para cerrar un poquito el tema del campus. ¿Va a haber actividades guapas? Sí, habrá muchas cosas. Lo que pasa es que todavía no os podemos decir, porque es un proceso, evidentemente, todo. Pero habrá muchas más cosas. Entrenamientos mañana y tarde, pero aparte habrá muchísimas más cosas que estamos trabajando en ellas. Con mucha gente que, evidentemente, pues, vendrá. Intentaremos que haya invitados de primer nivel todos los días. Bueno, haremos cositas. Bueno, esto es el tema campus, ¿vale? Para menores de edad, como habéis visto. Ahora vamos a entrar en la otra pata de este proyecto, que nos ilusiona mucho, que es el proyecto para mayores de edad. Que es el 3x3, que tiene un premio, que cuando os lo digamos, os vais a volver locos. Aquí las inscripciones sí que van a volar. Estoy convencido. Y os vamos a decir de primeras. 9 de julio, marcad la fecha en el calendario. Madrid, en el mismo sitio. Campus, Universidad Alfonso X el Sabio. Para mayores de 18, no podrán participar profesionales de ligas EVA, LEV y ACB. Importante esto, ¿eh? No os paséis de listos. Máximo 100 equipos con 4 integrantes por equipo. Una persona puede inscribir al equipo entero. Y el precio total es de 20 euros por persona. 80 euros equipo. En total, 80 euros el equipo. Pagáis 20 cada uno, podéis participar. Os darán una equipación y un pantalón. Correcto. Y ahora os contaremos por qué jugáis. No, les darás, les darás, les daremos. Les daremos, les daremos. Nosotros, personalmente, os les daremos. Y ahora os contamos porque todos podréis jugar varios partidos, no solo uno y tal. Eso del 3x3 me apetece mucho, ¿eh? Además, va a haber un par de sorpresas que os vamos a contar ahora. Tú tienes ganas, ¿no? También del 3x3, José, ¿o qué? Yo sí, yo con muchas ganas siempre de este tipo de torneos competitivos, ya sabes. Entra ahí mucho jugador que tendrá ganas de demostrar sus entrenamientos de todo el año y ese tipo de cosas. ¿Y tú qué sabes? O sea, la gente no sabe el premio todavía. Lo vamos a anunciar ahora, pero tú que sabes el premio, va a haber gente que va a venir, en serio, a jugar esto. Yo no sé si el premio lo debemos decir después del torneo, para no calentar la cosa, pero el premio es increíble. Es un premio, sí. La verdad que merece la pena, pero bueno, que sobre todo lo importante es que la gente se apunte, venga, que pasemos un buen rato durante todo el día, jugar varios partidos y disfrutar un poco de baloncesto y de todas las actividades que tendremos alrededor. Eso es, eso es. Importante el tema de los profesionales, ¿vale? Cuando veáis el premio, sobre todo lo vais a entender más, pero es un premio que yo creo que si lo escuchas y juegas en Liga Alev en un equipo, llamas a tus tres colegas y dices, chavales, vamos que nos vamos a Nueva York, aquí facilito. A Nueva York nos vamos. Ya has contado el premio, tío. Se me ha escapado, se me ha escapado. Vamos a seguir contando cosas. Formato de competición. De todas formas, para esa gente, para esa gente, que perfecto, que sigan viniendo, ¿sabes? Que no pasa nada, que se vengan a pasar el día con nosotros. Claro, claro, claro. Que no se queden en casa, pero que no os apuntéis, porque queremos que sea algo que sea abierto para la gente que le encanta esto y que juega como yo los sábados por la mañana. Claro, claro. Eso es. Como tú, como tú, claro. Bueno, hay que decir que nosotros vamos a apuntarnos, ¿eh? Sí, sí, José y yo nos apuntaremos. Ahora nos lo contaremos. Igual nos toca jugar contra nosotros, que puede ser tremendo. Sí, sí, puede ser divertido. Formato de competición. Atención, todos los equipos jugarán al menos tres partidos. Cada partido dura ocho minutos o el que llegue a veintiún puntos. Doce segundos de posesión. Tres por tres, locura. Tres por tres. Hay que, o sea, los que os apuntéis desde ya, salida a correr. Salida a correr. Cansa fundamental. Cansa esto. Esto es otro deporte casi, ¿eh, José? Esto no es fácil. Sí, no, no. Es intenso, aparte los doce segundos, tirar. Bueno, o sea, yo creo que la gente se lo va a pasar bien. Y eso, son tres partidos. Va a haber, creo que son seis, ocho, diez, ocho, nueve. Canasta, o sea, campos. O sea, que va a estar muy chulo. Vamos a crear un ambiente interesante y hay que estar preparado físicamente, por supuesto. O sea, hay que estar a tope. Son 100 equipos. Volad, ya os digo. Volad porque, además, una persona puede servir a todo el equipo. Entonces, los primeros 100 que se metan a inscribir a sus equipos son los que van a poder participar. Hay que decir que va a haber, claro, 100 por 4, que son los integrantes del equipo. Son 400 personas más todos los que estaremos allí de, pues, bueno, árbitros, por supuesto, gente del campus, todos los que estaremos alrededor. O sea, que ese día igual nos juntamos allí 500 personas. Sí. Barbaridad. Y sobre todo para el apartado de las marcas que decíamos antes, darle una vueltecita. Porque, claro, 400 personas que les gusta el baloncesto en el mismo espacio. Darle una pensada. Darle una pensada. Es interesante. Y luego, una cosa que sí quiero decir es que estamos diciendo a todo el mundo que vaya, tanto al campus como tal, todo se abre al mismo tiempo. Paciencia también en el sentido de si hay alguna cosa que, de repente, o habéis metido todo al mismo momento y algo explota por ahí. Claro. Que somos muchos en este mundo. O sea, que, pero bueno. Sí, sí. Que para adelante y que, y nada, esperemos a ver. De hecho, yo creo que en el próximo vídeo, mañana o tal, yo creo que sería interesante decir cuánto equipo estamos ya. Porque puede ser que haya algún bombazo. Sí, seguramente. Seguro. Chicos, cerramos inscripciones. Claro. Sí, sí. Bueno, y ahora, de hecho, lo siguiente que tenemos son tres bombazos, ¿no? Que hay que contar ahora. Uno de ellos ya os haces una idea. Uno de ellos, José, os ha dado una pequeña pista. Tres bombazos. Primero, la fase final la retransmitiremos en Twitch, en nuestro canal, cuartos, semis y final con Calderón como comentarista estrella con nosotros. Habrá un concurso de triples con participantes top y el premio para los cuatro integrantes del equipo campeón es un viaje a Nueva York con vuelos, hotel y partidos NBA incluidos y con nosotros. ¡Ahí está! Vamos a ver, José. Madre mía, pero si es que al final, si es que hay que apuntarse por si acaso. O sea, es que vamos. Sí, sí. Vamos, vamos. Es verdad que va a ser difícil que la suerte te lleve al campeonato. O sea, que yo me voy a apuntar, pero no es por si acaso gano, ¿sabes? Hombre, estaría feo encima que ganaras tú, claro. Bueno, punto uno es imposible y punto dos estaría muy feo, con lo cual yo voy a divertirme, voy a divertirme, como José. ¿Podemos confirmar, José, que los ganadores se tomarán con nosotros una cerveza? Un café, un café. Un café en Nueva York, contigo también. Yo creo que hay que buscar un restaurante chulo y tal y hacer algo. Hombre, ya que vienen y han ganado un premio, habrá que hacer alguna cosa por aquí, claro que sí. Algo haré. Vaya experiencia, vaya experiencia. El viaje lo haremos con los amigos de 24 Segón, ya veremos cómo exactamente. Sí, sí, por supuesto. Pero vamos, premio para los cuatro integrantes del equipo, viaje, gastos pagados con nosotros, o sea, es a ver NBA a Nueva York. Sí, sí. Gracias a los amigos de 24 Segón. Es loco esto, ¿eh? Yo creo que las dos cosas que nos han ayudado a hacer los amigos de 24 Segón son las más, o unas de las más diferenciales. O sea, el tema de las zapas para todos los chavales del campus y el tema de que el premio del 3x3 sea un viaje a Nueva York. Es tremendo, es tremendo. Yo creo que le suma bastante al tema y nos hace muchísima ilusión. Hombre, tremendo. Así que yo creo que esto es lo que hay, ¿no? Sí. Inscripciones ahí abajo, os metéis en Oclo, facilito, intuitivo y a tope. Sí, yo creo que, bueno, no hay mucho más que decir. Gracias a los tres patrocinadores, a los tres partners con los que arrancamos el proyecto. Somos tres personas aquí y hay tres partners, es todo muy bonito. Es bonito. Y nada, nos vemos en el campus Drafteados Calderón, ¿no, José? ¿O qué? Nos vemos. Nos vemos en el campus y acabamos y rematamos la semana con el 3x3. O sea, que esto van a ser siete días intensos. Vamos a hablaros intensos, pero de mucha diversión. De frenesí, ¿quieres decir de frenesí? Que lo vamos a pasar bien, que va a haber muchas sorpresas y que ahí estaremos haciendo… y seguro que se nos ocurrirá mucho más de aquí hasta que empiece el campus. Seguro. O sea, que hemos dicho solo parte de lo que creemos, de lo que tenemos hasta ahora. Exacto. Lo que venga a partir de ahora, pues será extra y seguro que será chulo también. Sí, sí, ya os contaremos cuando confirmemos a Lebrón para el campus. Guayanis, Guayanis, ¿no? No, pero no, pero no. Ya estáis diciendo demasiado. Bueno, amigos, ahí queda eso. Os esperamos a todos. Gracias por el apoyo y esperamos que os guste mucho. Nos vemos. Chao. 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 Chao.